En cualquier ciudad, en cualquier país, ve a cualquier institución mental o centro de reinserción social donde puedas ir por ti mismo. Cuando llegues al escritorio principal, pregunta por visitar a aquel que se hace llamar el portador de la muerte. El rostro del trabajador se pondrá blanco como si hubiese visto un fantasma. Entonces te llevará una puerta de madera y te dejará ahí. Tendrás que golpear tres veces. Si oyes una voz de anciano decir, entra, puedes pasar y encontrarte en un bosque. Si oyes una voz de un joven decir, no gracias, entonces corre, corre y deja la ciudad. Ve lejos lo más rápido que puedas. Una maldad impronunciable te casará, si te quedas. Ahora que estás en el bosque, mira al cielo. Si es de día, sigue al sol. Si es de noche, sigue a la luna. Síguelos y no dejes el camino que has tomado. No importa qué tipo de bellezas u horrores puedas ver. Si en algún momento dejas tu camino, tu alma será atormentada por la eternidad. Después de que tu cuerpo muera de forma horrible, te darás cuenta, luego de un tiempo, de que estás caminando hacia una mansión. Ignórala. Sigue caminando. Es una ilusión hecha para confundirte. Finalmente, llegarás a una pequeña cabaña de madera. Entra e inmediatamente gírate. Vivirás por siempre una vida de horror si ves al hombre que ahora está atrás de ti. Hazle una pregunta. ¿Qué los acabará? Comenzará a hablar con una voz gentil y agradable, y a la vez brutal y asesina. Escucha cuidadosamente lo que dice. Podrás ser pronto el único que conoce el destino de ellos. Tan pronto como el hombre acabe de contar su pequeña historia, te pedirá que te des vuelta porque quiere darte un regalo. No lo hagas. En vez de eso, camina hacia atrás hasta llegar a algo sólido, un escritorio. Cierra tus ojos y gira tu cuerpo parcialmente para poder llegar al hombre y recibir el regalo. Cuando toque tu mano, ciérrala y camina de vuelta a la puerta por donde viniste. Cuando la abras, di las palabras. Nos encontraremos otro día y camina afuera. Estarás de vuelta en la institución mental. Ahora abre tu mano y mira el regalo. El hueso de un dedo es el objeto número 12 de 538. No todo muere realmente.